En Hidalgo, una maestra del colegio John F. Kennedy, el cual está en el fraccionamiento Héroes del Municipio de Tizayuca, perdió la vida mientras daba su clase. La mujer se desvaneció repentinamente al frente del grupo, al que estaba dando clase en ese momento. En el momento, 51 años de edad, solo se dan sus iniciales. Se encontraba dando clases a los niños de cuarto grado cuando cayó al suelo. Los pequeños avisaron al personal del colegio, llamaron al número de emergencias, pero cuando llegaron, solo confirmaron que la maestra había fallecido. ¡Qué grueso! ¿Qué impacto tan fuerte para esos niños de cuarto año? Sí. Lo van a tener toda la vida. Hay que hacer trabajo, sí psicológico, pero también un trabajo de recuperación para que esa imagen mortal de su maestra, del sostén, de la educación, cayó muerta ahí. Y pareciera muy aislado, pero no es así. No es tan aislado ese problema. ¿Qué problema? El que un maestro fallezca en el salón de clases. ¿Es común? No de todos los días, pero sí con cierta frecuencia se ha dado. ¿Por qué? Yo supongo que algún problema que traen los maestros y que no detectan a tiempo, o la presión que se ejerce sobre algunos maestros, o que ellos mismos se ocasionan por ser los mejores. No sé, te digo que no sé, te estoy dando algunas cosas que pueden ser motivo, pero de mis compañeras de generación, por lo menos dos. Pues sabía que entre los dentistas era alto, pero entre los maestros nunca he visto datos de ese peligro, Dora. No, yo tampoco. Yo tampoco, yo creo que a lo largo de muchos años, yo creo que es el segundo o tercer caso que conozco en México, que se ha presentado esto. La tensión, alguna enfermedad no detectada, alguna situación previa a la llegada al colegio, un empujón, una caída, un golpe, qué sé yo. Pero la escuela está obligada no solo a brindar atención a los niños del salón, sino a la población en general de la escuela. Esto se llama intervención en crisis para elaboración del duelo. Desde luego una mayor atención a sus alumnos y detectar cuál puede estar más afectado. No sabemos si entre este grupo hay un niño que perdió a la mamá, a la abuelita, si presenció algún accidente en la calle y no se habló de ello. Es una buena oportunidad para hacer una detección de algún problema, sí. Aunque no hayas estado en el grupo, ¿te puede afectar el chisme, el hecho, el saber qué ocurrió cerquita de ti? Claro que sí, porque es un personaje conocido. Todos los días veían a la profesora de cuarto año. No todos los días te enfrentas a la muerte en el lugar más seguro después de tu casa, que es la escuela. Y aquí hay que intervenir con todo el personal, también orientarlo para que pueda apoyar a cada uno de sus alumnos según el grupo. Y en este grupo, buscar la suplencia va a ser una tarea importante. Yo empezaría por poner a un profesor, un hombre. Si el duelo es con la maestra, que era un encanto o como sea, yo pondría para empezar un profesor. Pero sí bajo supervisión terapéutica para los niños en su grupo. ¿Por qué cambiar de sexo? Porque en un momento van a esperar que la maestra tenga un perfil muy parecido a la que se fue y el temor de que pueda suceder lo mismo. El hombre tradicionalmente representa más la fuerza que la vulnerabilidad de la mujer, la fragilidad de la mujer. Entonces un hombre puede ser una figura importante para esa fortaleza y que el niño pueda en un momento empezar a asimilar la pérdida de la figura femenina maestra y cambiar radicalmente. Pero fíjate que en el caso de una de ellas, la CEP no hizo absolutamente nada. De mis compañeras que fallecieron estando en la escuela. Ajá. La CEP no hizo nada. Se llevaron todos los trámites dentro de la escuela, pero lo normal. Llegaron, dieron el dictamen y todo se terminó. Eso que dice Dora, de hacer alguna, de alguna forma un cambio con los niños para que no los resintieran, no lo hicieron. Intervención psicológica, pláticas. Sí. Desde luego, terapia de apoyo en momentos de crisis, terapia. Intervención en crisis se llama, concretamente. Es entrar de lleno al duelo. Hámonos dibujos, pláticas, grupos. Cuestiones de ese tipo.